nosotros tuvimos reunión con el ministro pues saliente del doctor Buitrago la semana anterior el día lunes donde le manifestábamos justamente que ciudades como Valledupar ya a partir pues por supuesto del avance que se ha tenido en el plan de vacunación ya han radicado propuestas para por ejemplo celebrarse el festival vallenato a mediados del mes de octubre en ese puente de octubre bajo esa premisa del plan de vacunación en nuestra ciudad la cual proyectamos terminar justamente en el mes de diciembre teniendo ya espero yo en el mes de noviembre un alto porcentaje de vacunados en nuestra ciudad y protegida la población de alto riesgo que empezaremos a partir de este mes de junio queremos trabajar con el ministerio de cultura y con nuestro gobernador con quien también conversé la semana anterior frente a la celebración de el festival folclórico colombiano en el puente de noviembre el segundo puente de noviembre que es el quince de noviembre eso nos va a permitir que no se pierdan las raíces culturales por supuesto pero que también podamos nosotros visibilizar a la ciudad de vagué dinamizar también la economía hotelera dinamizar la economía por supuesto que gira en torno a la celebración de este festival folclórico ahí estamos trabajando ya con el ministro de cultura con el ministerio de cultura y con el gobernador para llevar a cabo la celebración del festival folclórico de aquí a noviembre esperemos que el comportamiento de las cifras cada día sea más alentador sea mejor yo confío mucho que que nos va a ayudar en ese sentido y que la gente como lo decía ahorita la doctora alba lucía ya con la suficiente ilustración que tenemos 14 meses de pandemia la gente se proteja y esto garantice puestos de trabajo esto garantice un respiro en las economías que están golpeadísimas en nuestra ciudad tendencias no 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 Gracias por ver el video.